Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, tripulación. Hoy es Navidad, ya sabéis, esta noche es Nochebuena y seguro que muchos pues lo pasáis en familia, con los amigos y pasáis una gran noche y simplemente pues bueno, quería felicitaros la fiesta y agradeceros todo lo que está siendo este año 2022 que ya se acaba y que ha sido algo maravilloso. Les da muchísimas gracias por todo lo que hemos vivido en la plataforma morada, por todo lo que hemos vivido aquí en YouTube y por todo el cariño y todo el apoyo. Ahora toca Navidad, toca vacaciones, toca viciarse, toca jugar muchísimos videojuegos y sobre todo en familia y con amigos. Yo la verdad es que tengo muy buena anécdota y muy buenos recuerdos en la Navidad, sobre todo en la época de Mega Drive, cuando era pequeño, en donde creo que fue un punto de inflexión la Mega Drive porque a partir de esa consola todos los regalos siempre fueron videojuegos. Yo me acuerdo que decía mi madre, jonas que le regalamos videojuegos al crío, le decía mi madre a mi padre, ¿no? Y es verdad, yo creo que desde la Mega Drive los regalos estrella que he recibido y han caído unos cuantos años ya, eran siempre videojuegos. No olvidaré ese día en donde mi padre fue al 1021 ahí en Jaén y pensando yo que iba a comprarme la Master System, los Reyes Magos me trajeron esa Mega Drive con ese Altered Beast. La verdad fue una situación increíble y de las pocas personas de las que tenía una Mega Drive en aquellos momentos, en donde estaba bastante cara, eran 25.000 o 30.000 pesetas más o menos, es lo que costaba. Y gracias a eso, gracias a esa Mega Drive, gracias a ese momento cambió mi vida. Esa Mega Drive me hizo conocer a toda la gente que hoy en día conservo, grandes amigos que conocí por intercambiar juegos porque nadie tenía esa consola. Entre ellos, el queridísimo Juanma que nos ha ayudado y nos ha hecho este año mucho más o menos con su participación y mucho más divertido en los pocas de los domingos, en Game 360. Y la verdad es que Mega Drive cambió mi vida, también me recuerdo, por ejemplo, en una Navidad que me regalaron el Splatterhouse 2, que lo había visto en la Hobby Consola y era simplemente la bomba, tío. No sé, la verdad es que tengo muy, muy buenos recuerdos de la Navidad de los videojuegos e incluso si me retrotraigo más, no olvidaré nunca cuando los Reyes Magos, yo era muy chico y lo tengo como a flashe, dejaron allí el Amstrad CPC con el Oh Mami, animal, vegetal y mineral o algo así se llamaba el juego también, tenía unos cuantos juegos. Bueno, aquello fue increíble, la sé que de aquí yo tengo más flashes, ¿no? De aquellas Navidades, aunque luego sí que recuerdo haber jugado a los Boomi y otros juegos de Astra en los microordenadores, que es donde empecé. Pero lo de la Mega Drive sí que lo tengo fresco y grabado a fuego, pero qué deciros de la PlayStation, la PlayStation también obviamente cayó una Navidad de a 60.000 pesetas, o sea, es que a mi padre le gustaban mucho los juegos. Y joder, esas Navidad de la Mega Drive fueron agridulces, porque imaginaos, ¿no? Me regalan una Super Mega PlayStation, no, de la PlayStation me refiero, eran agridulces, porque me regalan una Mega PlayStation, ¿no? Yo tenía una tele Elbe de antena, no tenía nuevo conector y la PlayStation llevaba el cable RCA, el de vídeo amarillo, el rojo y el blanco de sonido. Y trae un adaptador de auto-conector, pero claro, mi tele Elbe solo tenía para cable de antena. ¿Cómo iba a jugar a la PlayStation en mi habitación con la tele Elbe? Bueno, allí llorando. Me acuerdo de esa Navidad estuve el Decision Derby, el Tekken, el Wipeout. Tuve que convencer a mi madre para que me cambiara la tele Philips, que tenía, que sí tenía un auto-conector por la tele Elbe. Tuvimos que ponerla provisionalmente en el salón. Bueno, aquello fue la hostia porque me lo pasé genial con la PlayStation jugando al Tekken, al rey de la pista. Un Tekken que estaba en los recreativos de mi zona, allí en Jaén, y que realmente tenerlo en casa era una sensación brutal. Pero la verdad es que era bastante fastidioso no tener la PlayStation en tu habitación. Por eso digo, y podría seguir contando anécdotas, anécdotas que me retrotraen, que me recuerdan lo especial que son las Navidades y lo importante que es vivir los videojuegos en familia. Hoy en día parece que la gente que juega videojuegos parece que está como en un sótano, en un pozo, ¿no? Y que no ven la luz del sol. Y sin embargo, para mí los videojuegos siempre fueron unión, amistad con amigos y unión sobre todo con mi hermano y recuerdos imborrables con mi padre, que en paz descanse, ¿no? Por tanto, jugad mucho esta Navidad, de verdad, pasadlo bien. Y aquellos, que también me acuerdo de vosotros, que a lo mejor estáis solitos, que no podéis pasar la vida en familia, porque estáis lejos, por cualquier otro motivo. Oye, no hay nada como hacer una buena cena, pegar un buen homenaje, aunque sea solito. Yo lo he hecho alguna vez cuando me tuve que, bueno, pues trabajar o no me merecía la pena pegarme el viaje. No podía porque trabajaba el día siguiente. Y luego servido una buena copa de lo que os guste y, oye, viciaros. Los videojuegos también es una manera muy especial de, oye, otra manera diferente de pasar la noche y de disfrutarla. Los videojuegos siempre nos acompañan en esos buenos, malos o regulares momentos que muchas veces pasamos. Y también me acuerdo de los que trabajáis. Muchas noches he hecho yo trabajando de operador de red y se los jodido que es estar, pues, trabajando, ¿no? Pero, bueno, también os lo digo una cosa. Ya habrá días festivos que celebrar, en realidad son muy largas, aunque no fastidien una noche tan señalada, ¿no? Así que mucho animo también a todos los que trabajáis. Y a todos los que estéis ahí, de verdad, que sé que estáis pasando algunos malos momentos que me escribís mucho en mail y que, bueno, pues, servidor humildemente, pues, ayuda y me dejáis muchas veces sin palabras. De verdad, os quiero muchísimo, os mando mucha fuerza. Y, de verdad, que tengáis unas felices fiestas generales, que disfrutéis mucho con los juegos. Nosotros estaremos aquí siempre para, bueno, para sacar una sonrisa, para comentar la actualidad del videojuego y, sobre todo, para eso, para disfrutar de lo que más nos gusta, de nuestro estilo de vida, porque sí, los videojuegos, en fin y al cabo, son un estilo de vida. Y a mí, la verdad, es que me tienen atrapado, como digo, desde hace muchísimo tiempo. Os quiero mucho, de verdad, pasad unas felices fiestas. Nos seguiremos viendo por aquí el domingo con Juanma, por supuestísimo. El último especial del año, con Juanmita ahí a tope de power. De verdad, espero en la plataforma morada a las 10 el domingo. Y lo he dicho, os quiero mucho, de verdad. Pásadlo bien, un besito y felices fiestas. Hasta el próximo viaje, aquí en YouTube o en la plataforma morada, de domingo a jueves. Os quiero mucho, felices fiestas. Y a viciarse estas navidades, quien pueda, porque yo tengo tres días festivos y verás tú si voy a poder viciarme o no. A ver si ya puedo meterle caña a God of War. Os quiero mucho, de verdad. Un abrazo y felices fiestas. Hasta el próximo viaje. Adiós, 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 adiós.